Sí, bueno, como decimos, con mucho esfuerzo, con mucho entusiasmo y bueno, esperando llegar este día. Así que finalmente llegó y aprovechamos hoy que tenemos un evento de danza clásica donde convoca bastante gente y bueno, vamos a hacer la inauguración de este sueño, de este proyecto que teníamos, que es la Secretaría y Portería Nueva y Sala de Reuniones también de la Comisión. Contame qué tiene todo este sector nuevo. Este sector, digamos, como te decía recién, bueno, cuenta con tres molinetes. A partir de ahora, y ya hace unos meses que venimos trabajando con el socio, diciéndole que se haga el carnet, el paso es con unos molinetes electrónicos. Después está la portería para cobrar las cuotas societarias, cobrar las cuotas deportivas y después también cuenta con la sala de reuniones donde todos los martes, como todos saben, a las nueve de la noche se reúne la comisión directiva. También tenemos una vidriera acá donde se encuentra toda la indumentaria del club. Bueno, y ingresando a la derecha está la vidriera donde, sí, mostramos un poco, digamos, la indumentaria que viste a todos los deportistas del club y a cada actividad en particular también. El molinete a partir de ahora va a ser con tarjeta, entonces el socio va a tener su propia tarjeta electrónica. Mirá, justo lo tengo acá, es este el carnet, es individual, está el nombre del socio, el número de documento y el número de socio, y con esa tarjeta pasa por el molinete y pasa, y también para salir lo mismo. ¿Va a ser todo mucho más sencillo hasta para cada una de las actividades o para la temporada de pileta? Mucho más sencillo, mucho más rápido, salvo lo único que cambia en la temporada es, digamos, si sacás el día, digamos, que no es con molinetes, sino, digamos, directamente se pasa en ventanilla y se pasa por una puertita alternativa al costado. Muchas gracias. Gracias.